No hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Esta frase la dijo un filósofo muy famoso. Y como lo prometí de deuda, aquí está el video de la semana y el tema de hoy es el siguiente. En el video anterior, por si no lo vieron, hablamos acerca de las ventajas de ser hombre. Pero así como todo tiene su lado positivo, también tiene su lado negativo. Y el ser hombre también tiene ciertas desventajas de las cuales les voy a mencionar algunas a continuación. Por ejemplo, si un barco se hunde no estamos incluidos en frases como Las mujeres y niños primero. ¿Qué significa? Que nos llevó la chingada y nos hundimos con el barco. Si te vas de viaje con tu chica y como es de costumbre que las mujeres lleven una maleta enorme, adivina quién será el burro de carga. Te toca cargar con tu maleta y todavía con las de ella. Y con cualquier pendejada que se le ocurra comprar en el camino. Cuando se trata de delincuentes, entre hombres y mujeres, los hombres siempre somos los sospechosos. Cuando vas en el bus nadie te da el asiento. Si no eres muy bien parecido y no tienes carro, seguramente no conseguiste novia. Nuestro punto débil. Como todos saben, si nos pegan en los testículos estamos totalmente dominados. Otra cosa es que las mujeres tienen su Lady's Night. Pero los hombres no tenemos Gentleman Night. Hay ciertas cosas que no las podemos expresar. En esta sociedad tan machista seguramente te van a tildar de que bateas para el otro lado. Como por ejemplo, expresar nuestros sentimientos. Gay. Si usas colores como rosado, morado o fusia. Gay. Si ahora es una película. Gay. Si cuidas mucho tu apariencia. Gay. Si tu mejor amigo es hombre. Gay. Si te gusta el Austin Bieber. No, no, no. Ahí si eres gay. Y esas son algunas de las desventajas de ser hombre. Las cuales se me han sido un poco difícil de identificar. Si conoces más desventajas de ser hombre no olviden dejarlas en los comentarios. Como siempre vas a encontrar un botón rojo que dice suscribirte. Por favor, dale click ahí. Y no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Y si no viste el video de las ventajas de ser hombre. Gay. Nada, son bromas. Si no viste el video de las ventajas de ser hombre a continuación puedes verlo. Y si no, en la descripción de este video también voy a dejarles un enlace. Hasta la próxima. No necesitamos hacer aquellas grandes colas y nos ahorramos mucho tiempo en ir al baño. Imagínense un hombre comprando su provisión de toalla sanitaria. ¿Cuál dejo mejor es? ¿Con alas o mejor llevo extra grande? Que tal si no me funciona. Yo creo que con estas tengo. Yo no.